Hola Youtube les traigo un tutorial para renderizar videos. Necesitan el Campasia Studio 7 o 8. Necesitan el Campasia Studio 7 o 8. Le dan ahí por media. Le dan ahí por media. . Gracias por ver el video. Al video lo arrastran hacia la linea de tiempo. Gracias por ver el video. Pon en la dimensión del video de donde quieres que renderice. Les recomiendo poner Recording Dimensions. Les recomiendo poner Recording Dimensions. Les recomiendo poner Recording Dimensions. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Le dan la siguiente. Le ponen un nombre y le dan a finalizar. Y se renderizará y estará listo para subirse a Youtube. ¡Suscríbete! 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 que les haya gustado. Clique en favoritos. Y nos vemos. Chau.